Fui secuestrado cerca del colegio por un hombre que me obligó a subir a su coche. Durante nueve años no me atreví a dar un solo paso fuera de su casa. Hoy salí a la calle por primera vez. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento. Mi nombre es de Cane Flixfisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy hace un calor de mil demonios, así que antes de empezar ya aviso. Y se va a poner la cara brillosa, chorreando, me van a ser ricitos por aquí abajo, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Soy consciente de que ya era un punto que daré muchísimo asco, ¿vale? No importa que lo digáis en los comentarios, yo ya lo sé. Dicho esto, en el día presente traigo un caso de desaparición. Un caso acontecido en Japón en los años 90. Así que si yo creo que estos temas os gustan mucho, pues puede que traiga más caros japoneses próximamente. Dicho esto, si os interesa el tema de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empieza el caso de Fusako Sano. Y bueno, ya sin más, empezamos. A principios del año 2000, una chica fue a parar en un muy mal estado de salud a un hospital japonés. Estaba muy delgada, sucia, tenía el piel extremadamente pálida y los labios muy cortados. Los médicos le preguntaron quién era, qué edad tenía, quién la había traído, pero ella era incapaz de responder. Hablaban susurros, tartamudeando, como si tuviera miedo de en cualquier momento alguien fuera a golpearla. Fue entonces cuando confesó que durante los últimos nueve años había vivido un terrible infierno. Este caso inicia con un hombre de 28 años llamado Nobuyuki Sato. De su vida personal sabemos muy poco, por lo que existen dos versiones. La primera versión dice que este hombre siempre fue un tipo normal, que era estudioso, que era amable, respetuoso y que incluso fue a la universidad. Pero cuando su padre murió, cambió para siempre. Y la segunda versión dice que nunca fue un hombre de provecho. Que era conflictivo, problemático, que no estudiaba y que directamente no quería trabajar. Esta versión dice que su padre ejercía la violencia contra él y contra su madre. Y cuando éste falleció, Nobuyuki ocupó su lugar. En el año 1989, Nobuyuki vivía con su madre en la ciudad de Kashiwazaki. Y todos los vecinos decían que su relación era de todo menos idílica. Nobuyuki rompía puertas y ventanas. Y en más de una ocasión, la gente vio a su madre con moratones por todo el cuerpo. De hecho, en una ocasión, alguien reportó a la policía que esa mujer llevaba un moratón en uno de sus ojos. Pero acaba de decir que nunca nadie hizo nada. Vían a la mujer llorar, gritar, la habían llena de heridas. Pero nunca nadie quiso defenderla. En cierto momento, Nobuyuki se cansó de golpear a su madre. Y hacía buscar una nueva víctima fuera de casa. Es ahí cuando el 13 de junio del 89 intentó secuestrar a punta de navaja a una muchacha. Lamentablemente para él, hubo varios testigos. Y la policía rápidamente pudo detenerle. El 19 de septiembre de ese mismo año, Nobuyuki fue a prisión. Pero como supuestamente no tenía antecedentes, estuvo unos cuantos meses entre rejas. Y después, quedó en libertad. Es ahí cuando ocurre el primer punto extraño de este caso. Y es que al salir de prisión, todo su historial se borró de nuevo. Su nombre no aparecería ya en ninguna base de datos. Ni como agresor, ni como secuestrador. Directamente Nobuyuki y Sato no existía para la policía. Nadie se explica cómo fue esto posible. Si fue culpa del sistema, si fue culpa de la policía. Pero acaba de decir que poco tiempo después de quedar libre, Nobuyuki llevó a cabo un nuevo secuestro. Y en esta ocasión, sí salió bien. Una vez más, hay dos versiones. La primera dice que Nobuyuki eligió a su víctima de forma aleatoria. Que simplemente la vio por la calle y la secuestró. Pero la segunda dice que lo tenía más que planeado. Que si hay quien secuestrar, cuándo hacerlo y cómo. Y esa víctima fue una niña de 9 años llamada Fusako Sano. Fusako Sano, más conocida por los medios como esa chico llamada, nació en 1881 en la ciudad de Sancho. Siendo una de las hijas de un matrimonio muy humilde. Toda su familia trabajaba en campos de arroz. Sus padres, sus tíos, sus abuelos. Y probablemente en el futuro, ella también lo haría. Sin embargo, mientras crecía, aún podía soñar con un futuro distinto. Con ser profesora, con ser veterinaria, con ser médico. A la edad de 9 años, Fusako era muy responsable. Era sociable, extrovertida. Le encantaban los deportes, salir con los amigos. Era una niña absolutamente normal y corriente. Hacía los deberes, atendía en clase, sacaba buenas notas. Y además, todos los días, seguía la misma rutina. Se levantaba temprano, desayunaba, iba sola al colegio, atendía en clase. Y después volvía a casa, merendaba, hacía los deberes y se iba al campo con sus padres. Todos los días, hacía la misma rutina. Y todos los días, volvía a casa por las mismas calles. Sin embargo, el 13 de noviembre de 1990, algo extraño pasó. El matrimonio sano, estaba en el campo trabajando. Cuando pronto se dio cuenta de que su hija no llegaba. Pasaron los minutos, las horas, y Fusako no estaba allí con ellos. Fusako era muy responsable y nunca llegaba tarde a ninguna parte. Así que sus padres lo dejaron todo. Fueron a la comisaría y denunciaron su desaparición. Es ahí cuando nos encontramos con el mismo problema de siempre. Y es que según la policía, era demasiado pronto para denunciar su desaparición. No habían pasado ni 24 horas. La zona no era conflictiva. Y los secuestros de niños no eran muy normales. Pero aún así los agentes barajaron las siguientes hipótesis. La primera opción era que la niña se hubiera fugado. Los niños de entre 9 y 10 años, a veces, tienden a fugarse. Se hacen la mochila, se hacen un par de bocadillos. Y se van de casa unas horas. Sin embargo, Fusako no era así. Le gustaba su vida, su colegio, sus amigos. Le gustaba estar en el campo. Así que no tenía ningún sentido que de la noche a la mañana quisiera fugarse. La segunda opción es que la niña hubiera sido secuestrada. Pero una vez más, la ciudad de Sanjo no era un lugar conflictivo. Era un lugar tranquilo, sin criminales, sin problemas de ningún tipo. Y cuando la policía buscó la base de datos, supuestos secuestradores de niños, no encontró a nadie. Y la tercera opción es quizás la más llamativa de todas. Y es que según la policía, quizás Corea del Norte tenía algo que ver. Entre los años 1970-1980, Corea del Norte, bajo el gobierno de Kim Il-sung, llevó a cabo múltiples secuestros. Secuestros en países cercanos al suyo. Países como Corea del Sur, Japón, China. Y al menos en Japón hubo un registro de todos ellos. Al parecer, entre los años 1977-1983, Japón registró de forma oficial 17 desapariciones. Y remarco lo de oficial porque realmente especulaban que pudieron desaparecer entre 80 y 90 personas. Personas que fueron secuestradas por Corea del Norte para cumplir con los siguientes puntos. Para empezar, eran utilizadas para enseñar la lengua y la cultura a japonesas en escuelas de espías norcoreanos. Después, eran utilizadas para suplantar identidades. Y cuando cumplían con la función, eran asesinadas. Y en tercer lugar, secuestraron a mujeres de más o menos 20 años de edad para obligarse a casarse con terroristas. Por lo general, todas las víctimas tienen entre 20 y 30 años de edad. Eran gente sin hijos, sin pareja, sin familia. Pero entre todos los secuestros, había una excepción. Una niña de 13 años llamada Megumi Yokota. Así que la policía rápidamente enlazó este secuestro con el de Fusako Sano. Y dieron por hecho que Fusako había sido secuestrada por Corea del Norte. Quizás alguien importante quiso casarse con ella. Quizás la querían como espía. O quizás querían meterla en adopciones ilegales. Sea como sea, si Corea del Norte estaba metida en esto, Fusako nunca volvería a casa. Daban por hecho que la niña moriría. Que ya estaba en un barco, que estaba en alta mar. Que quizás ya estaba en Corea del Norte. Así que le dijeron a la familia que no había nada que hacer. Pero los Sano no se rindieron. Repartieron carteles, llamaron a la radio, a la televisión. Y la cara de Fusako apareció por todas partes. Pero si la policía no ayudaba, encontrarla sería casi imposible. ¿Qué le ocurrió exactamente a Fusako? Os preguntaréis. Y probablemente algunos ya lo habréis imaginado. O al menos, una parte. Así que a partir de este punto, os daré todos los detalles. El día 13 de noviembre de 1990, Nobuyuki Sato da vueltas con el coche por la ciudad de Sancho. No ella sabe exactamente qué hacía allí. Si buscaba algo, si era de pura casualidad. Pero sea como sea, le llamó la atención una niña de 9 años que volvía a casa sola. Así que el hombre paró el coche junto a ella, bajó y a punta de navaja, la obligó a meterse en el maletero. Esa niña, obviamente, era Fusako Sano. Y presa del miedo, obedeció a este hombre. Nobuyuki condujo 55 kilómetros desde Sancho a Kashiwazaki. Y una vez allí, vio a una niña en su cuarto, ubicado en la segunda planta de la casa. Y dio comienzo a toda la pesadilla. Ató a una niña de manos y pies, con cinta aislante. Y la golpeó una y otra vez, exigiéndole que se callara. Si lloraba, si gritaba, si hablaba, si hacía cualquier cosa, Nobuyuki la golpeaba. La golpeó con objetos, con sus manos. Y en algunas ocasiones, le daba descargas eléctricas con un táser. Así que a la pequeña no le quedó otra que obedecer sin rechistar. Durante varias semanas, el castigo fue ese. Golpes, amenazas, insultos. Pero en cierto momento, Nobuyuki agarra cinta aislante y traza un cuadro en el suelo, donde le pide a la niña que se quede quieta. Las 24 horas del día, Fusako debía quedarse quieta dentro de un cuadrado. Un minúsculo cuadrado, ubicado en un minúsculo cuarto. Sentada, en silencio, sin hablar, sin gesticular. Tenía que actuar como si fuera de piedra. Porque sin uso agresor, la golpeaba hasta cansarse. Fusako llegó a tal punto, en el que tuvo tantísimo miedo que la puerta del cuarto podía estar abierta. Y ella, ni siquiera intentaba escapar. Es ahí cuando Nobuyuki empieza a ser un poco generoso con esta pequeña. Una vez que la niña pierde la voluntad, él empieza a alimentarla. Le daba de comer entre una y tres veces al día. En algunas ocasiones, comida de microondas. Y en otras, comida casera. Comida que la madre de este hombre preparaba en la planta inferior. En segundo lugar, está el privilegio de la higiene. Ducharse, lavarse los dientes, orinar. Todo eso eran privilegios que Fusako únicamente podía permitirse y se portaba bien. En tercer lugar, está la vestimenta. Y es que al parecer Nobuyuki compartía ropa con Fusako sano. A medida que la niña crecía, él le daba su ropa. Le ponía sus camisetas, sus pantalones. Y le cortaba el pelo como si fuera un chico. Y en cuarto lugar, estaba el contacto con el exterior. Fusako no tenía permitido salir a la calle. No podía dar paseos, ir a comprar, mirar las estrellas. Pero sin embargo, cuanto mejor se cortaba, más cerca estaba de poder hacerlo. Tras seis meses de secuestro, Nobuyuki le permitió escuchar la radio. Pero eso sí, con el volumen muy bajo y dentro del cuadrado. Tras sueño de cautiverio, Nobuyuki le permitió bajar a la planta inferior para ver la televisión. Pero la pequeña únicamente podía ver carreras de caballos. Ya que su misión era grabarlas todas. Colocar una cinta, grabar toda la carrera. Y si grababa mal o directamente no grababa nada, era sometida a tremendas golpizas. Nobuyuki durante años mató a su madre. La humilló, la amenazó, la golpeó. Y en cierto momento, secuestró a Fusako para hacerle lo mismo a otra persona. Pero aún así su ira era insaciable. Así que la mujer, en 1996, seis años después del secuestro de Fusako, llevó al centro de salud más cercano para denunciar lo que estaba viviendo. Dijo que su hijo la estaba golpeando, que la maltrataba, que la hacía la vida imposible. Y pidió por favor que enviasen a alguien, a la policía, a un trabajador social. Pero lamentablemente, nadie la escuchó. Así que la mujer se resignó durante cuatro años. Cuatro años sufriendo lo mismo de siempre. Golpes, humillaciones. Y en cierto momento, su hijo se quedó sin trabajo. Así que la violencia fue en aumento. En todo ese tiempo, según ella, Nobuyuki hizo cosas muy extrañas. Le hizo comprar más comida de lo normal. Le hizo comprar enseres de higiene femenina. Y otra cosa muy extraña, es que le impidió subir a la segunda planta de la casa. Si intentaba subir, aunque solo fuera para limpiar, Nobuyuki la golpeaba. Así que la mujer, harta de todo esto, el 12 de enero del año 2000, volvió a llamar al centro de salud. Repitió lo mismo de siempre, que su hijo la golpeaba, que la maltrataba, que hacía que su vida fuera un infierno. Pero una vez más, nadie quiso escucharla. Así que el día 19 de aquel mismo mes, volvió a llamar. Y en esta ocasión, sí fue escuchada. Ya que el día 28, dos trabajadores sociales llamaron a la puerta de su casa. Estos hombres caminaron por la planta inferior, hablaron con la mujer, vieron sus heridas, sus moratones. Así que decidieron subir a la segunda planta. Y fue entonces cuando Nobuyuki perdió los nervios. Golpeó a los hombres, los empujó, les amenazó. Así que estos llamaron inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegaron, se vieron rápidamente Nobuyuki a un centro psiquiátrico. Y automáticamente regresaron toda la casa. Y es ahí cuando encontraron a una chica de 19 años, que decía llamarse Fusako Sano. La joven estaba muy delgada, sucia y vestida de hombre. Y además, estaba tan débil, que ni siquiera podía caminar o hablar. Así que inmediatamente, la enviaron a un hospital. Y una vez allí, declaró lo siguiente. Fui secuestrado acerca del colegio por un hombre que me obligó a subir a su coche. Durante nueve años, no me atreví a dar un solo paso fuera de su casa. Hoy salí a la calle por primera vez. Tras la confesión de Fusako, Nobuyuki Sato fue enviado a prisión. Y a partir de aquí da comienzo la parte más siniestra de todo este caso. Y es que los medios de comunicación descubrieron cosas realmente perturbadoras. Para empezar se descubrió que Nobuyuki Sato tenía antecedentes por intento de secuestro. Antecedentes que mágicamente habían desaparecido. Y en segundo lugar tenemos que cuando Fusako fue encontrada, el jefe de policía de la prefectura de Niigata, Koji Kobayashi, ni siquiera se presentó para supervisarlo todo. Le llamaron, le buscaron y este hombre estaba desaparecido. Muchos pensarían que este hombre quizás estaría ocupado, que tendría trabajo, asuntos que resolver. Pero lo cierto es que estaba jugando a juegos de mesa. Con otros policías. Acabando de encontrar a Fusako Sano tras 9 años. Y este hombre ni siquiera se manifestaba. No llamaba a la familia, no investigaba, no hacía nada. Simplemente se lo pasaba bien con los colegas. Pero no penséis que las incongruencias acaban aquí. Ya que al parecer la justicia japonesa no estaba preparada para esta clase de secuestros. No sabían qué hacer, cómo actuar, cómo castigar a los criminales. Y la pena planteada para Nobuyuki Sato fue ridícula. Sobre él pesaron los cargos de agresión, robo de ropa interior y secuestro. Y él para defenderse, el 23 de mayo del año 2000, alegó enajenación mental. Lo cual hizo que durante un año entero, el juicio fuera suspendido. El día 6 de septiembre del año 2001, los psiquiatras consideraron que Nobuyuki Sato era mentalmente apto. Así que el juicio se renudó. Y por increíble que parezca, únicamente fue condenado a pasar 14 años entre rejas. 14 años por secuestrar durante 9 a una chica. Fusako Sano jamás se recuperó. A los 9 años, era una niña muy abierta, extrovertida, amigable. Y ahora con 19, era todo lo contrario. No le gustaba la gente, no hablaba mucho. Pero aún así encontró paz en algunas aficiones. Le gustaban la fotografía, los deportes. Y en cierto momento, aprendió a conducir. Aparte de todo esto, no tenemos nada más sobre ella. Ya que la familia Sano lo mantuvo todo en secreto. Así que ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la sentencia fue justa? Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Antes de irme, quiero deciros una cosa. Y es que en 2002, Corea del Norte confirmó que durante muchos años estuvieron secuestrando a personas. Pero eso sí, dijeron que no eran tampoco muchas personas. Que no eran 70, 80 o 90. Que fueron más bien 12 o 13 personas. Así que la pregunta del día es la siguiente. ¿Crees que Corea del Norte fue sincera con la cifra? ¿O que estaban ocultando información? Y la palabra secreta es, es... Secuestro. Deja secuestro aquí abajo y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tienes el apartado de correos. El acerito donde conseguí España embrujada. Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Que también tengo Twitch y en muy breves voy a volver. Y por ahí te fico los cambios, las novedades y muchas charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!